Esos tus ojos negros Como la noche atravesaron mi alma tan solitaria Esa sonrisa blanca como la nieve despertó mis deseos dormidos Y no sé cómo decirte que te amo, que este amor me está quemando y me duele Y yo sé que no te soy indiferente, te delata tu mirada enamorada Por eso amor, ríndete a este amor, ríndete a mis besos, mis tiernas caricias sin temor Por eso amor, ríndete a este amor, ya no me tengas miedo Y no digas que no Música Esos tus ojos negros como la noche atravesaron mi alma tan solitaria Esa sonrisa blanca como la nieve despertó mis deseos dormidos Música 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 a mis besos, mis tiernas caricias, sin temor, por eso amor, ríndete de amor, ya no me tengas miedo, y no digas que no.